No sé qué le has hecho a mi corazón Es un beat inconstante Que escucho en cada latir Que suene mi sangre Me llamas borracha de amor o alcohol Para expresarme Que compartamos la noche Luego cantarme Eufúrica magia Por encontrar lo que no buscaba Es la serendipia al sentir Te necesitaba Me cuentas todo lo que afecta Tu sana locura Y me empieza a enamorar Tu hiriente dulzora No sé qué le has hecho a mi corazón Es un beat inconstante Que escucho en cada latir Que suene mi sangre No sé qué le has hecho a mi corazón Es un beat inconstante Que escucho en cada latir Que suene mi sangre Que suene mi sangre Música 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 Gracias por ver el video.